1.17.88.89 Sama, producciones Se llama la vaca Lola Es la vaca Lola Sama, sama La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Ya se buh La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Ya se buh Y las manos arriba Así, así Muchas gracias Gracias por su cariño, gracias Tata Rica Quiero que la vaca lola, mamá Me acarice con la cola Quiero que su cabeza se ira por ahí Me conola de que sola Quiero que la vaca lola, mamá Me acarice con la cola Quiero su cabeza se ira por ahí Me conola de que sola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola Ya se buh Sabor, sabor Quiero que la vaca lola, mamá La acarice con la cola Pero su cabeza se da cola Y que no la deje sola Quiero que la vaca lola, mamá La acarice con la cola Pero su cabeza se da cola Y que no la deje sola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca lola, la vaca lola Tiene cabeza y tiene cola Ya se va La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene cola La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene cola Ya se va Sigue más adelante Bucay Ríos Somos Bucay Ríos Bucay Ríos La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene cola La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene cola Ya se va La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene cola La vaca lula, la vaca lula Tiene cabeza y tiene cola Ya se va Muy bien, se llama la vaca lula Gracias, muy amables Que siga la pieza Que siga el sabor Ahora